Noche de paz Escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Duerme mi dulce Jesús Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Bastoncillos que oí dan un sear No temáis cuando entréis adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor No temáis cuando entréis adorar La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor No temáis cuando entréis adorar 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 No temáis cuando entréis adorar